de este segmento que nos encanta porque hablamos de aquellos seres que complementan nuestra vida, no hay nada que hacer que los perros son lo mejor del mundo, mi querido Daniel Torres, bienvenido, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Claro que sí, muy buenos días, hoy vamos a hablar de los famosos PPP, la traducción es perros potencialmente peligrosos, a mí me gusta decir perros potencialmente poderosos, porque ningún perro es peligroso bajo el cuidado y la guía de una figura firme, asertiva, más todavía cuando estamos hablando de perros que pesan 40 kilos, 30 kilos, 50 kilos, que si yo adquiero uno de estos, vamos a poner una raza cualquiera, puede ser Ross Weiler, Doberman, Pitbull, Boxer, Mastin, todos estos, si yo adquiero uno de estos y yo no supe cómo enseñarle que yo soy la figura de autoridad, yo soy el líder, yo soy el papá o la mamá y no supe decirle que la casa y las cosas que están en casa me pertenecen a mí, cuál es la manera en la que ellos se corrigen unos a otros, con la boca, con los dientes, entonces si yo no supe hacerle entender bajo las técnicas correctas que todo me pertenece, instintivamente lo que este perro va a hacer es proteger lo que cree que es suyo, incluso a nosotros mismos, por eso es tan importante que antes de adquirir cualquiera de estas razas, tengamos experiencia con perros, si nunca he tenido un perro, no tengo ni idea qué significa educar o guiar un perro de la mejor manera para tener un cerebro equilibrado y estable y me pongo a tener un perro de estos tan grande, tan fuerte, tan poderoso, tan entregado, voy a tener tarde o temprano cualquier problema, no necesariamente de agresividad, puede aparecer ansiedad, puede haber hiperactividad, entonces siempre antes de tener uno de estos... excesivos. Exacto, si yo doy atención excesiva, recordando que la atención física, verbal, o el paseo, la comida, todo lo que para el cerebro del perro sea positivo, detone, signifique algo bueno, si yo doy este tipo de atención en un estado mental incorrecto, voy a lo que voy, lo único que voy a lograr es que ese perro lo vuelva a hacer cada día más seguido y cada vez más. O sea, Dani, definitivamente termina siendo entonces un mito de esto de los perros que son tan grandes y los vemos tan... Imponentes, tal vez. Sí, tan imponentes y que tal vez en las películas o en las series de televisión salen como tan agresivos y pensamos que de hecho por su naturaleza van a ser así de agresivos. No es verdad. No es así. Depende mucho de cómo el dueño cría esta... Correcto. Mascota. Depende muchísimo de la educación que el dueño da en casa, que da con él. Si ese perro sale, te pongo un ejemplo, si ese perro sale con un temperamento nivel dominancia 10, yo sé que el dueño haciendo las cosas correctamente, va a poder bajar esa dominancia a 5 y vamos a tener un perro equilibrado y estable. Pero si el dueño, en vez de bajar esa dominancia a 5, empieza a sobreproteger, a dar atención excesiva en momentos de equivocados, esa dominancia puede ser que sube. Y una vez que sube, ya no solo está en riesgo mis visitas, los niños que entren a mi casa, los perros que entren a mi casa, sino incluso a futuro yo mismo puedo estar en riesgo. Yo tengo el mismo criterio que tú nos acabas de decir, que incluso los humanos, depende del ambiente en donde nos desarrollemos, podemos ser unos criminales de potencia o podemos ser buenas personas. Creo que eso sucede también con los animales. ¿Cuáles serían los errores para que uno de estos perros poderosos ataque a una persona? El primero, no hicimos socialización desde que llegan nuestras vidas. Desde que llegan nuestras vidas debe tener contacto con niños, con perros, con personas, con lo que más podamos. Carros, motos, bicicletas, con lo que más podamos. De esta manera ya tenemos un punto a favor. El segundo, poner límites en casa. Si yo pongo límites en casa y le hago entender que la casa es mía, más adelante ¿por qué va a proteger algo que no le pertenece? Yo como papá puedo dejar que una visita entre, que otro perro entre y no voy a tener ningún problema. El otro error que muchas veces cometemos es creer que porque nuestro perro sabe sentarse o acostarse, ya no va a morder a nadie. Eso de saber sentarse o acostarse es totalmente aparte. Bien le podemos enseñar, pero más importante que enseñarle a hacer cualquier ejercicio de obediencia, es más importante tenerle primero sociable, equilibrado y estable y después sí podemos empezar a enseñarle lo que sea. Otro error frecuente, empezamos a utilizar presas vivas, es decir, pelotas, mordedores, juguetes y dejamos la presa todo el tiempo para que el perro esté muerde, muerde, muerde. El momento que no hay presa, ¿qué hace? Empieza, ahorita está buscando al dueño que está por allá. Ahí está el dueño que está en el monitor. Entonces empezamos a dejar presas o jugar mucho con presas, eso genera que el instinto de presa sea muchísimo más alto y claro que vamos a tener problemas a futuro. Dani, ¿qué sucede con un perrito que no fue bien criado? Que tal vez es de estos poderosos, que fue criado con agresividad, tal vez en este lugar de peleas, donde peleas clandestinas. Eso es fatal. Pero después tal vez alguien lo adopta, pero quiere ver si logra volver tal vez a calmarse. ¿Puede? O un perro que ya ha pasado por este proceso, es muy difícil. Se puede, pero no se logra de la noche a la mañana. Te puede tomar hasta dos años de trabajo, dependiendo cuántas peleas haya tenido ese perro. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso primero y sepamos que es un tratamiento largo, que no es algo que se va a dar en cinco minutos. Perfecto. Indudablemente, entonces, ¿cuál es el consejo, mi querido Daniel? Si vamos a seleccionar, si vamos a adoptar un perro o si vamos a comprar un perro, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo seleccionamos? Si es que no sabemos nada de perros, ¿cómo lo hacemos? Quizás si ya hemos tenido convivencia con animales, ¿cuál sería el primer perro, digamos? Lo mejor que podemos hacer primero es tener en cuenta varios aspectos. El tiempo que dispongo para ese perro. Correcto. Si no tengo tiempo, recuerden que los perros son animales de manada y si no tengo tiempo, iba a... Mira. Esto de Adrián, sí, que está ahí el dueño. Sí, está ahí el dueño. El dueño está ahí, está que le... A ver, vamos a hacer una prueba, bájese y ábrale los brazos, por favor. A ver, Daniel y suéltale, suéltale. Agáchate, Daniel. Agáchate. Ábrale los brazos. ¡Qué ahí fue! ¡Lo cuento bonito! Estaba desesperada. Estaba el dueño, sí. Ahora sí puedes continuar respondiendo. Entonces, el primero es el tiempo. Recuerden, si no tengo tiempo, todos los perros potentes o no necesitan tiempo, ¿ya? Porque recuerden, son animales de manada y en su instinto, en su ADN, estar siempre con la manada es lo primero, ¿sí? Entonces, el tiempo. Luego, el factor económico es súper importante. Si yo tengo en cuenta el factor económico, sé si voy a poder tener un perro grande o pequeño, porque el grande come más, el pequeño come menos. También voy a poder pagar su educación, sus chequeos veterinarios, etcétera. Ajá. Y también el tercero, que no es que no sea importante, pero el espacio. Si yo tengo un perro grande en un departamento, las probabilidades de que el perro moviendo la cola me bote tres adornos son muchísimo más altas que si le tengo a un sitio grande. Entonces, siempre con un poquito de sentido común. Y vuelvo a repetir, si va a ser mi primer perro, no recomiendo ninguna raza grande, poderosa, como las que mencioné anteriormente. Porque si no tengo el conocimiento y no voy a saber qué hacer, lo más probable es que ese perro instintivamente diga, hey, este humano no sabe, yo voy a empezar a liderar. ¿Y cómo empieza a liderar? Pues empieza a adueñar de las cosas, su comida, su casa, no deja que otros perros se acerquen, que otras visitas se acerquen, y esto a futuro trae un accidente tarde o temprano. Muchísimas gracias, Dani, importantes consejos que nos dio el día de hoy. Ustedes pueden ver que aquí hay muchas mascotas, muchos perritos. Más adelante nosotros regresamos con más información porque hay un festival que usted no se lo puede perder. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más. Gracias a ustedes.